Dostó, ya hemos notado un Gimbal, anillo, datame senor pura, ya noto un Gimbal, datame senor pura anillo, aquí hay un unboxing preme, aquí hay un poco de eso, un unboxing preme, ya, ya, ya hemos, Yunger, Yunger, pues haos, Gimbal, tatame senor pura, ya seid ya ...y probamos más fácil y vamos a gimpel. ...y vamos a 8000 mideos para ser anisilados por un pará de la mitad de la década. ...y vamos a hacer un gimpel para unboxis... ...y vamos a hacer un gimpel para una vez más, vamos a unboxisimos, vamos a hacer un gimpel, al color del gimpel. ...y vamos a usar un gimpel. Aquí ya se te la hable. ya y el de la tóquil el oído y el de la múrguén moza mix y el de la múrguén 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 Ricantha, 8weta, Saus, Spous, 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 Disayal, Spous Disayal. 2. Spous Disayal. y 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